El Movimiento Campesino afirma que continúan dando pasos de unidad para la unificación de las fuerzas opositoras y que esto quedó confirmado con el reciente acercamiento con Francisca Ramírez. Prácticamente lo que se trata es de escuchar a todos los líderes territoriales, a los líderes que están en el exilio del Movimiento Campesino, porque ese ha sido siempre el trabajo de nosotros, tratar de recoger las opiniones diversas que hay dentro de este movimiento para poderlas posteriormente transmitir como una opinión consensuada o colegiada del Movimiento Campesino. Prácticamente Medardo lanzó una candidatura a la presidencia de Nicaragua, los estatutos del Movimiento Campesino dicen que tienes que renunciar para poder ser candidato y efectivamente de ese tema también se habló. Doña Francisca creo que es una líder que durante toda la historia de que se construyó el Movimiento Campesino aportó mucho a esta lucha. Lastimosamente la represión que hay en este país ha hecho que muchos de los líderes de este país se tengan que ir al exilio por la misma represión, la amenaza, persecución y otros pues pasan por caer en la cárcel, ¿verdad? Además compartieron detalles sobre la reciente reunión con la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, donde acordaron no estar de acuerdo con el mecanismo de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana. Hablamos de la casilla, hablamos de temas como que incluso de mecanismos de selección de candidatos, se habló del mecanismo de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana en específico, donde habían algunos criterios que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Que incluso ella hizo noción a su mamá cuando su mamá fue presidenta de Nicaragua, dijo que con esos criterios que tiene la Alianza Ciudadana no hubiera podido ella hacer este, no hubiera pasado pues por ese mecanismo de selección. Entonces creemos que lo más correcto es que nos apeguemos a los criterios que están establecidos en la constitución política y respetemos que todos los nicaragüenses pueden ser electos y elegir a cualquier nicaragüense a un cargo, ¿verdad? Ya sea como el presidente de la república, diputados, y creemos que al final tenemos que empujar una propuesta donde todos los candidatos a la presidencia se pongan de acuerdo y por medio de un consenso establezcan esos mecanismos que le den por fin una fórmula única en este país que la está demandando para que posteriormente tengamos esa casilla única también, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias!